En la era de la venta online, las fichas de producto son esa persona amable que te atiende en la tienda, te explica las características de un producto y te invita a probarlo. Mi invitada de hoy lo hace como nadie. Su marca, sus productos son increíbles, yo utilizo muchísimos de ellos, y sus fichas de producto son verdaderos viajes sensoriales. Leer lo que escribe en cada descripción de producto es crearte una necesidad, es de hecho querer comprarlo todo, y lo digo con conocimiento de causa. Estoy hablando de la tienda de cosmética de Singular Olivia, me hace mucha ilusión tener conmigo a Paula González, ella es la fundadora de esta marca, creadora también de un montón de productos de los que nos va a hablar ella ahora, yo los tengo aquí, tengo unos cuantos encima de la mesa. Bienvenida Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias May, de menudo presentación, me dejas sin palabras yo para empezar, digo ¡ay madre! ¿Cómo para esto? Nos conocemos desde hace tiempo ya, ¿eh? Totalmente, nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo además de escribirte y decirte la primera vez, hola Olivia, ¿qué tal? Me gustaría comprar este regalo para mi madre. Fíjate, han pasado, yo creo que han pasado, nueve, diez años habrán pasado. No más incluso, sí puede ser once, once, doce años probablemente. Once años, bueno, vamos, yo sé que esta va a ser la típica pregunta topicazo, pero cuéntanos un poco cómo nació de Singular Olivia, sí, brevemente. Pues mira, de Singular Olivia nació de una cosa que es muy difícil de vivir, pero que nos puede pasar a todos, que es de una pérdida familiar. Mi padre era químico y tenía el sueño de crear su propia marca natural, jabones y cosméticas, estaba todo el día con plantas, con su invernadero chiquitín haciendo esos experimentos y falleció por un accidente de un día para otro, con 48 años lo perdí. Y al ir a su fábrica y ver todas las anotaciones, los libros y las cosas, y también como una salida profesional, porque sin mi padre nos quedamos sin el soporte económico principal de la familia, pues decidí hacer un homenaje e intentar sacar la cabeza a ganar un poquito de dinero por ahí con todo el trabajo que había hecho él. Y bueno, como el duelo fue durísimo, pues al final cada uno se lo lleva a una parte. Yo pasé muchísimo insomnio y tuve que concentrarme en algo mucho, que podía haber sido, pues yo qué sé, una oposición a cualquier cuerpo llano, por así decirlo, pero me dio por abrir esos libros y estudiar formulación y estudiar aceites esenciales y aromas nuevos y con eso y con lo que me había criado y lo que había visto en casa, pues creé una marca chiquitita que en su día fue Olivia Schwab, así que ahora mismo pues es de singular de Olivia. Qué bueno, bueno, es que bueno, ya tu historia más la conozco. Te he escuchado hablar además muchísimas veces sobre incluso estos comienzos, ¿no? Y me encanta porque tienes al final una marca muy fiel también en ese propósito, en todo lo que fuiste heredando y ese legado que te han dejado y que tú has aprovechado en el sentido de decir, está aquí, nadie me está pidiendo nada, pero yo necesito sacar adelante todo esto y bueno, y tenemos productos increíbles. Para mí es importante mostrar esta primera vela porque fue la primera vela que compré, Afternoon Team, me encanta este olor, me lleva a mis inicios, me lleva muchísimo a mis inicios cuando emprendí y para mí además hay una frase que tengo aquí que es tuya, ¿no? Que es esta frase que dice al final pues que lo hagas solo como tú lo sabrías hacer, ¿no? Y que me da mucha fuerza, me parece muy importante y es un, por decirlo así, un elemento clave dentro de tu marca. O sea, estás además en un sector muy competitivo, qué difícil, ¿no? Vender un producto cuando no lo puedes ver ni oler. ¿Cuál dirías que es para ti la clave para despertar ese deseo? Bueno, lo primero de todo yo creo que sería sentirlo. O sea, yo estoy enamorada de mi producto. Mi producto, de hecho, un secreto muy egocéntrico es que lo hago para mí. O sea, es como no está en el mercado, así que digamos que trabajo, he hecho horas, hago trimestre, sé de economía o de delegar en equipos o de crear cosas que no me apetecerían nada por voluntad propia, pero al final lo hago para hacer mi pasión realidad. O sea, para hacer las velas, los aromas, los sprays, hacer productos que a mí me hagan viajar, que me gustan y que al final cierre el círculo de disfrute total con ellos, cosa que no encuentro en otras marcas. Así que lo primero es ser un apasionado de lo que vendes. Y después fijarte en todos esos pequeños detalles. Para eso ser Paz me ayuda un montón, que es personalmente sensible. Entonces me ayuda con esas cosas que hablaríamos tú y yo y que no se ven en un primer orden. O sea, que no pertenece a una ficha de seguridad de un producto o a unas características que te puedas encontrar en un catálogo. Y son al final las que yo te transmito, ¿no? Hacerlo directamente con mis anotaciones de creadora a mi función como marketiniana o como copy, pues llevarlo en línea directa también me ayuda mucho. Transmitirlo directamente qué es lo que estoy buscando cuando estoy creando un producto, o sea, desde la nota más chiquitita hasta la ficha final. Bien, qué bueno. Tienes además, bueno, productos maravillosos de los que vamos a hablar ahora, pero también vendes otros productos, ¿no? Y me gustaría que nos contaras porque al final aquí, y esto lo estamos viendo con un montón de tiendas online que dicen, claro, yo estoy vendiendo producto de otra marca X y ¿qué es lo que hago? Pues hago lo más fácil, ¿no? Que es coger esa ficha de producto. Si está en inglés voy a traducirla y la publico en mi descripción de producto en mi tienda online. Me gustaría que me contaras porque esto, me acuerdo que en su día me compartiste unos audios maravillosos que te dije, de verdad, para mí esto vale oro porque no llegaba a entender cómo hacías ese trabajo de copy que me parece una maravilla. Siempre digo, vamos, Paula es una súper copywriter porque, de verdad, cómo de una descripción de producto que tienes básica que te da la marca, el trabajo que haces tú y que se irá viendo también en pantalla. Las personas que nos estén escuchando desde YouTube verán en pantalla diferentes fichas para que veamos ese copy. ¿Cómo te llega a ti todo esto? O sea, ¿ya viene el copy bien trabajado? ¿No de cosecha propia dices, venga, voy a incluir todo esto? Cuéntanos un poco cómo es todo ese proceso. Normalmente no suele venir bien hecho. O sea, es una base casi, en mi caso, que son productos cosméticos, una base técnica, por así decirlo, o una pirámide olfativa. Y en función de eso tienes que llegar. Pero al final, como la selección que hacemos es muy personal de los productos, ahí es donde empieza nuestro trabajo de copy, ¿no? En el momento en el que conocemos un producto, por qué nos gusta, abres la caja, qué es lo que pasa, qué es lo que te ha olvidado al principio, a qué te ha recordado. O sea, esas son las cosas realmente que son las que hace que conectemos con nuestros clientes. No es, ¿contiene aceite de palma o no contiene aceite de palma? Esto me da un poco igual porque donde estén los sentimientos, fulmina todos los detalles técnicos que te puedan dar. Los sentimientos, las sensaciones, las emociones, todas esas cosas que te generan y que son realmente por las que elegimos a los productos. Es verdad que hay coordinación entre lo que es y lo que sentimos. Cuanto más bueno es un perfume, pues más cosas vas a sentir o más diferente va a ser o más te va a fascinar. Porque al fin y al cabo, pues ninguno somos tontos. No nos gustan las cosas mediocres o algo que ya conozcamos. O sea, somos muy listos para identificar algo que es bueno y algo que no lo es. Pero es lo mismo desgranando. ¿Por qué esto es bueno? Pues porque tiene un perfume que he notado las siete notas sin ser yo nada de eso. O sea, o todo me ha llevado a un viaje de recuerdos de mi infancia. Entonces, ahí es donde el copy tiene que estar tomando notas porque eso es directamente lo que tiene que transmitir. Luego la selección de productos, al ser buena o al ser de calidad, pues son los que ponen el listo en alto. Tiene que haber una concordancia entre lo que van a recibir y lo que han leído unos días antes en una ficha de producto de una tienda online. Pero sí, son en estos pequeños detalles, como si te lo tratase de transmitir a ti directamente como persona, a Maider, no tratando de vender, sino tratando de transmitir. O sea, mi objetivo es transmitir y ya, con eso el producto, un buen pack, harina, etc. O sea, todo al final hace el círculo. Pero es verdad que lo que se te va a clavar en el corazón son las palabras que estás leyendo y lo que estás sintiendo cuando lo estás leyendo. O la imagen que te puede dar, la percepción que te puede dar. Entonces, a partir de ahí, digamos que abrimos una puerta en la que si todo lo demás saca buena nota, pues consigues el éxito y te sabrás diferenciar. Así que no, no le hacemos mucho caso a las fichas de producto. Somos más de tocar, de oler, de analizar en directo y de ver cómo lo va a recibir nuestro cliente y qué es lo que va a sentir. De hecho, teniendo productos propios, ¿qué dirías que es más fácil? ¿Crear una ficha de producto desde cero? ¿O tener ya algo, como en este caso, otra marca? ¿Ya te está contando ingredientes o te está contando de dónde viene o lo que sea? ¿Qué sería para ti más fácil? Bueno, habría que analizar el producto porque es verdad que hay algunos que son muy exclusivos de que se vendan exactamente con este claim o exactamente por este ingrediente o por algo súper técnico que tengan que ahí no puedes hacer muchas verguerías con el copy. De hecho, son antiproducentes. O sea, si lo haces, lo estás estropeando más. Pero hay muchos productos que aparentemente son sencillos y que a nivel emocional podemos llevarlos a otro nivel de venta. Así que digamos que hay que tener en cuenta las dos y analizarlo bien, pero hay muchísimos más productos que son susceptibles de emociones, de sentimientos y de experiencias que de una técnica de ingredientes y cosas que son soporíferas que efectivamente todo el mundo comparte, que encima no te valen para nada, Google te va a castigar. O sea, que no siempre se entienden, claro. Totalmente. O decir simplemente sin miedo y abierto, sin saber quién lo va a recibir y despojándote un poco de vergüenzas, por así decirlo, de prejuicios, explicar por qué te gusta a ti y así es más que conectes que haciendo una ficha anodina o copiando o traduciendo y quedándote con eso nada más. Qué bueno, genial, Jolín. Además, estoy ahora pensando en productos propios. En este caso, por ejemplo, aquí tengo toda la colección de Inventory. Aquí tenemos la vela Artist Studio. Y antes, además, fuera de cámaras, te lo estaba comentando. Digo, es que escribir, ¿cómo le llamarías directamente a este documento que tengo entre manos? ¿Cómo le llamarías? No sé cómo le... Bueno, nosotros a este papelito le llamamos el prospecte cuando divido las cosas que hay que hacer, sobre todo por nivel de producción. Sí. Por ejemplo, las velas de Navidad, entonces acaba de meterse en producción las pegatinas que ya sabemos, que ya tenemos que has explicado. Llevan tres palabras, que son las que describen el aroma, que son las tres primeras que va a leer el cliente. Entonces, esas tienen que ser como más significativas. Y después lleva el prospecto interior, que es lo que tienes en la mano, que ahí ya digamos que nos permitimos ser un poco más elásticos, un poco más sensibles, porque ya entiendo que ya tienes un poco más de tiempo para ver ese papel. O lo ves por encima, ya cuando te sientas a leerlo, ya estás viendo que tiene un poco más de letra, vas a estar un poquitín más concentrado. Entonces, ahí me permito ser un poco más narrativa, más poética, un poco más ligera, porque no es algo que vayas a leer de primeras para una compra impulsiva, sino que ya va en un proceso más que casi te estoy preparando para encender esa vela. Ese es el prospecto de nuestras velas. Y además se nota un montón. Bueno, en este prospecto además, bueno, hablas del proceso de elaboración, hablas de que cada perfume tiene su propia escena especial. Tienes aquí obras recomendadas también, ¿no? De cara... Y además me encanta porque, claro, tú en todo momento ya estás pensando lo que va a ocurrir. Esta persona abre la vela, saca el prospecto y, oye, mira, te estoy recomendando además que te leas estos libros, enciendas la vela, tal... ¿De dónde viene todo? O sea, a mí es que me fascina. O sea, yo veo esto y digo, o sea, ¿en qué momento, o sea, en qué momento de repente se te ocurre el proceso, el escribir este texto y no otro? O sea, no sé si hay algún detalle que puedas contarme de ahí. Bueno, pues para The Inventory la verdad es que sabía que no quería que fuesen unas velas comunes que ya tenían que poder aportar dentro de lo que entra en un producto, pues nos entraba el poder poner un papel con la historia de la colección y dije, vamos a aprovechar este texto también para darle, digamos, un plus más. Entonces, cada una de las velas, además de una descripción olfativa, que eso nos viene fenomenal, no solo para explicar a qué huele la vela, sino para explicar a gente que no tiene esa sensibilidad, ponerlo ya en el modo de lo que van a oler. Mismo una vela por ti solo que una vela mientras te están contando un cuento, por así decirlo. O sea, si te vas diciendo, mira, ¿no te recuerda esto? Cuando abres la ventana y tú vas a decir, ostras, pues sí, se vas haciendo ese trabajo. Entonces, digamos que en ese texto lo que hacemos es ponerlo ya en modo que la vela por sí sola es maravillosa, pero con el texto ya es excelencia. Y luego encima todas, cada una de ellas tiene una lista de diez cosas, ese es el plus que añadimos, que a nivel financiero no nos supone nada, nada más que pensarlo, prepararlo, obviamente, encontrarlo con todo el mismo, pero es una manera más de arropar a nuestro cliente, ¿no? Es como somos diferentes, esto no lo vas a encontrar a ninguna otra vela porque nos lo hemos inventado nosotros y cada una de ellas lleva una lista de diez cosas que puedes hacer o con las que puedes disfrutar si te ha gustado esa vela o mientras hueles esa vela. Entonces, tú ya has elegido una vela por un olor, entonces, por ejemplo, tenemos Evergreen, ¿no? Que es un olor que es total, pues es como, pues muy místico, ¿no? Como que te lleva a un viaje, esto fue la vela de la pandemia, o sea, me escribía la gente cartas de decir, pues me ha llevado súper lejos este olor y luego la roja, pues tiene una lista de piezas al piano que te puedes escuchar mientras tienes esa vela y es que eso le sienta a todo el mundo bien, te gusten o no el piano, te gusten o no la música clásica, incluso te gusten o no las velas, o sea, son cosas que sientan bien, son medicina para el espíritu, por así decirlo, y luego pues eso, pues Artis Studio, por ejemplo, la que tú tienes tiene obras de arte, pues lo mismo, que no hace falta entender de arte para sentirte conmovido, ¿no? Por ese color y por esos colores y entrar un poco en ese modo. Fíjate que es todo con el coffee, o sea, que realmente no supone hacer un plus más, meter un producto más, hacer un packaging diferente, o sea, que al final son todo palabras, pero sí que cada vela tiene una cosa, veteran yoga, por ejemplo, que es la más mística, por así decirlo, tiene diez poemas, tenemos diez bebidas diferentes que puedes tomar, porque es una vela también, Hotel Saudade, pues eso, como mucho rollo, muy viajero, Bombo Jazz, tiene diez libros que puedes leer y que son así como de misterio, de historias de espías que huelen, pues eso, a madera, a caoba, que es a lo que huele la vela también, entonces, vincular todo esto y poder recogerlo con palabras es un lujazo realmente para el que lo crea, pero como todavía está tanto por explorar y tanto por crear, pues también es una bomba de emociones para el que lo percibe y recibe ese producto. Y además saber transmitirlo de esta manera, tan, lo que te decía, de lo quiero comprar todo, recuerdo un directo tuyo en el que decías, si te gusta, por ejemplo, la vela tal, te va a encantar, ahora, de esta nueva colección, a mí me ayudó muchísimo a, claro, no podía oler las velas desde aquí y era como, no puedo ir a Madrid o a cualquier tienda, era como, perfecto, ¿no? Y hiciste un directo que me permitió entender enseguida, vale, yo voy a tirar por este tipo de olores porque están muy asociados a un olor que yo ya sé que me encanta. Me parece maravilloso el proceso creativo, luego también la importancia que tienen las palabras y hay un trabajo también que no lo hemos mencionado pero se ve enseguida también de personalidad de marca, de tono de voz, ¿no? De sabes muy bien quién es de Singular Olivia, ¿no? A quién te estás dirigiendo que esto es fundamental que muchas veces estamos como escribiendo al tuntún, ¿no? Y, ay, no sé qué poner, no sé cómo decirlo, no sé si mi tono es más perspicaz o cariñoso, tú, o sea, esto lo tienes súper claro y además se ve en todo, es que incluso en el mail de gracias, gracias por comprar, o sea, es un mail que yo recuerdo cuando empecé a trabajar como copywriter fue de los primeros mensajes que me llamaron mucho la atención que en ese momento yo decía no he visto todavía ninguna marca que se le ocurre tanto a nivel de comunicación para dar las gracias, ¿no? Y hablando de gracias, tienes, bueno, somos muchísimos los fans de tu marca, de los productos que tienes, para ti cómo de importante es la prueba social, o sea, qué papel juega la opinión de todas estas personas que compramos los productos a la hora de crear igual otros nuevos, o sea, qué importancia tienen para ti. Bueno, sí que es verdad que con el tiempo, digamos, pues hemos ido creciendo con la marca también, a medida que han pasado los años yo he ido creciendo como perfumista, o sea, algo que al principio era como más tímido, ay, no sé, esto lo hace la empresa, ¿no? de decir, esto lo hago yo, pues claro, también ha habido mucho trabajo personal ahí, ¿no? de ponernos, siempre tienes en cuenta pues las tendencias, qué es lo que te apetece, qué es lo que no, pero es verdad que siempre me uso como de foco central de qué es lo que me gustaría encontrar a mí, porque en el momento en el que me pongo en la postura de qué es lo que necesita el mercado ahora en este momento, yo como empresa pequeña, cuando lo quiera sacar o cuando lo quiera hacer, ya voy a ir tarde, o sea, ya voy a ir con el chicle, o sea, no voy a ir con los primeros platos que al final son los que más ricos saben, porque la gente es cómo viene con más, así que ya digamos que hace muchísimo tiempo que decidí que tenía que ir abriendo camino, moverme un poco más con la intuición, moverme por cosas que realmente me hacían sentir a mí y si cuadra con tendencia, pues mira qué suerte hemos tenido y si no cuadra con tendencia no me preocupa porque al final soy una empresa pequeña para poder hacer este tipo de cosas, o sea, algo que una empresa grande no ir a la tendencia exacta de los aromas puede ser un desastre y pérdidas de millones de euros, pues a mí no me supone porque tengo un público fiel, porque conecto de otras maneras y porque tengo la capacidad de mantener esos productos en el tiempo hasta que tengan la estrella de por sí, entonces no, digamos que no me fío mucho de cuáles son las necesidades actuales ni de preguntar mucho qué es lo que queréis sino más de sorprender porque considero que para eso estoy a la vanguardia de los olores, tengo un estilo personal, entonces ha sido ya casi más un trabajo de confianza en mí misma como creadora y ya está y saber que eso es lo más especial que tengo que al final tú lo sabes que es lo que digo siempre pero hacer las cosas como yo solo las haría que es el único campo y el único círculo donde no voy a tener competencia, donde no voy a llegar tarde y donde no tengo que ir detrás de unas tendencias que yo casi no sé que mueve un señor en América en su oficina de miles de millones de planta 38 ¿sabes? entonces ahí tengo muy claro que no voy a llegar pues voy a ser excelente donde tengo todo el camino todavía por hacer Se me pone la piel de gallina bueno porque vibro muchísimo con esto que dices en Copi por ejemplo yo siempre digo que tu voz es tu ventaja competitiva que al final si estás tratando de escribir de la misma manera que lo hacen los demás pues tu voz se pierde y al final pues volvemos a este tipo de textos insulsos robóticos en los que te estás escondiendo y estamos como perdiendo incluso ese entusiasmo y algo que me encanta que lo veo además en todas tus descripciones en tus fichas es ese entusiasmo por lo que has creado o sea y como tú hay un montón de personas que claro también han creado productos han creado servicios y les cuesta mucho inyectar ese entusiasmo en sus textos ¿sabes? esas ganas de quiero que lo pruebes porque el viaje que vas a descubrir es increíble entonces en esto del copy ¿tú crees que el copy es cuestión de método o es más de inspiración más de intuición de lo que te están diciendo las tripas? ojo no te voy a negar que hay muchos de intuición y de eso de que te tiren las tripas emocionalmente o de que tengas épocas muy buenas de escribir y digas madre mía es que dame más que tengo que escribir todo que fíjate que bien me está quedando o como conecto con esto que bien he sabido transmitir esto otro que orgullosa estoy de este otro texto pero sin duda sin método no viene no te pilla te tiene que pillar trabajando ¿no? como el dicho entonces no te niego que hay momentos estrella que dices uy que lúcido estoy pues yo que sé será la luna será las conjunciones será yo misma o será mi estado personal o que me he enamorado no tengo ni idea ¿sabes? hay veces que tienes momentos más de euforia pero desde luego el método es como súper necesario porque no te va a venir la inspiración a dar a la espalda decirte hey ¿sabes? entonces sí que es verdad que para estos momentos de lucidez tienes que tener ya callo de hecho yo lo noto un montón si dejo de escribir un tiempo tengo que entrar en modo me tengo que leer tres libros me tengo que preparar tengo que sacar el tiempo tengo que vaciarme mentalmente tengo que desconectar de muchas cosas que han ocupado ese tiempo donde antes escribía y ya a partir de ahí empiezan a salir cosas que también es como necesario ¿no? parar de escribir pero tú justo antes de parar de escribir también tienes como pánico total a decir ay, ay, ay sabré volver o sea ya lo estás viendo ya te estás adelantando entonces hay que trabajar hay que hacerlo porque te facilita mucho más las cosas y es también una manera de llegar a otro nivel pero efectivamente los momentos de inspiración también existen de hecho necesitas mucho tiempo por ejemplo para escribir todas estas descripciones que de normal realizas pienso que escribes muchísimos textos es algo que te sale así natural o te pasa como a mí me suele pasar mucho lo de el perfeccionismo ay, no está como a mí me gustaría y estoy dándole 300.000 vueltas igual dedico algo más de tiempo no sé ¿esto cómo lo vives tú? pues hay momentos para todo hay textos que han dado muchísimas vueltas y han pasado por mucha gente por dudas y no me hace falta enseñarosos a nadie o sea para una corrección un poco sencilla casi directo de imprenta como quien dice y o sea hay momentos y hay textos y hay cosas pero lo que está claro es eso es que al final tienes que tienes que funcionar o sea sí que tengo tengo como mis trucos y mis botones para tocar cuando cuando estoy más bloqueada o cuando me cuesta más volver pero no soy bastante lenta o sea tengo los codos con callo porque no es una cosa que te puedo hacer en un día precisamente o sea que necesito llegar a ese nivel de concentración para sacar cosas buenas me cuesta mucho trabajo no soy nada fortuita para eso no te puedo decir en media hora no no me lo curro mogollón hay mogollón de horas ahí y luego encima sé claramente que si no lo hago así no me sale o sea no me sirve para nada si pretendes que lo haga deprisa con tiempo forzado digamos con el cronómetro al lado o sea que va a salir un churro mira mal igual no está pero desde luego no va a ser mi firma sabes lo que te digo entonces si no voy a conectar por ahí pues más vale que respire hondo que reserve un poco más de tiempo luego es verdad también que soy súper optimista con el tiempo y me acabo liando muchísimo más pero bueno soy lo mismo de eufórica impulsiva para todo y de contenta para todo soy una happy y es como ay no en una semana te lo tengo que mierda en una semana y son un montón de textos que tengo que hacer pero luego es verdad que son muy agradecidos o sea que que muchas veces lees los textos y dices ay no esto lo tengo que cambiar pero generalmente estoy bastante contenta con los textos que salen y hay cosas incluso que al tiempo lo leo digo uy lo escrito yo si tía esto es mío ay que fuerte no pues si que si se dice bien si si es tal cual lo que he puesto aquí o sea te lo juro que hay veces también porque nos pillan también por lo menos a mí me pillan una fase de niños pequeños en casa pasar más sueño y hay cosas de verdad que digo yo he perdido neuronas o algo en algún sitio porque hace y ahora no me acuerdo de que lo escribí pero sí que lo escribí está bien y luego también hay que meter mucho o sea leo mucho cuando me pongo con cosas de naming la mesa es un horror y no solo mi mesa del despacho mi mesa de casa o sea apasionar tengo movida porque es como quitan los libros o sea tengo diccionarios de todos los idiomas tengo libros de palabras libros de asociaciones o sea me hago un máster y medio cada vez que tengo que buscar nuevas palabras descripciones palabras relacionadas claro cuanto más machacado está el tema más horas me cuesta o sea no te quiero contar las horas que he echado en unas velas de navidad para que resulten sencillas pero no machacadas porque en español además a nivel crismas digamos que tenemos muy poco o sea como no quieras poner peces zum 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 zambomba o sea digamos que no son las palabras más románticas que tenemos en el diccionario entonces para tratar de hacer algo un poco más sentimental pues lleva mucho curro mucho lápiz y mucho borrar poner quitar dejarlo asentar leerlo dentro de dos días leerlo bueno dentro de dos días este es mi plan leerlo dentro de dos días la realidad es que al día siguiente con el café estoy volviéndolo a ver porque estoy una ansia pero bueno sobre todo también no borrar las cosas no borrar dejarlas ahí conciendo guardar un montón de datos que me pueden valer y sí que es verdad que mientras estoy en el trabajo surgen cosas no solo para la que estoy haciendo sino para la siguiente es muy guay claro hay veces que no entiendo ni papo si estoy desconectada y entro a un documento donde tengo posibles namings o juegos de namings hay veces que digo pero que mierda es esto no me estoy enterando de nada y hay otras veces que digo uy voy a ver este documento que escribí aquí y a ver que era de palabras que me podían valer con algunas un poco más comunes para poder hacer el conjunto y la encuentro ahí y digo ole por la Paula del pasado que no lo borró que muchas veces también somos muy pasionales de pues lo borro todo no vale nada y de ahí seguro que sacas algo igual no es para esta vez igual es para otra me encanta que compartas esto por un lado el tema de borradores incluso el tema del ritmo en la escritura o sea me refiero yo también siempre digo soy una copilenta si quiero escribir algo genuino yo sé que no puede ser en diez minutos y luego todas estas herramientas que dices porque al final en tu sector hay un montón de topicazos o sea que al final de tanto leer estas frases dices vale sí más de lo mismo y no ya desconectas yo siempre digo que cuando en el momento en el que el copy es predecible pues ya al final no hay nada que hacer ya se activan todas las alarmas la otra persona potencial cliente ya dice vale ya está ya me están tratando de vender algo y que compartas esto el tengo cantidad de libros estoy buscando asociaciones forzadas también muchas veces incluso en conversaciones en situaciones en bueno en donde sea a mí me ayudan muchísimo las novelas me ayudan mucho también para escribir mejores textos para entender cómo trabajan las emociones o cómo dicen una cosa pero de maneras muy distintas y poder incluirlo eso en el en el copy eso es lo que hace también que tu manera de comunicar sea diferente yo pienso que muchas personas te lo habrán dicho ya en cuanto a cómo escribes en cuanto a tus textos no sé si te han dejado alguna reflexión o te han dicho ay es que me ha gustado este mail o gracias por esto que has compartido no lo sé sí la verdad es que en la review sí que hay muchas que dicen es tal cual lo que se escribe es que huele a lo que pone que eso me hace mucha gracia cuando dicen eso huele a lo que pone como ya está lo he hecho bien sí pero como no hay necesidad de decirlo y como que el resto de las velas no huelen a lo que pone entonces como me lo dicen como piroco es que las tías huelen a lo que pone o sea quiere decir que el resto no huelen a lo que pone o sea fíjate lo que nos hace diferente algo que debería ser lo más común es como pues como no va a oler a lo que pone deberían de oler todas a lo que pone o sea no debería ser una cosa exclusiva nuestra pero claro nuestra manera de decirlo pues no tiene nada que ver poner pino de Siberia que poner agujas de pino con aceite esencial de abeto azul o sea claro el viaje que te pega una manera de decirlo a otra no tiene nada que ver o sea entonces ahí es donde nosotros metemos el gol claro para que luego haya marcas que nos digan es que es muy difícil describir mis productos perdona pero los míos es que justo hay que olerlos y es como ¿cómo hago esto? y me parece que tienes un reto alucinante que es que además lo pasas con súper buena nota y de verdad te agradezco mucho que compartas todo esto porque sé que las personas que nos estarán escuchando pues van a aprovechar muchísimo todo lo que has dicho y por mi parte yo estoy súper agradecida este ratito contigo te admiro muchísimo admiro lo que haces cómo lo haces para mí eres inspiración total te lo digo en serio en cuanto a valores también de ser genuinos de ser auténticos de oye si hay que parar y tenemos que retirar esto y hacer otra cosa diferente porque es lo que nos pide el cuerpo lo hacemos así que de verdad muchas gracias muchas gracias por esto gracias a ti porque yo no sabes todo lo que aprendo contigo y he crecido contigo y con todos tus tips y tus cursos tú sabes que yo soy fan de Landmider Persona pero de Landmider Persona soy una fanática y también he aprendido un montón y me sirve muchísimo porque de hecho cuando tengo alguna duda acudo a ti y el equipo que trabaja conmigo en Copi tiene tus formaciones o sea que estamos aquí también y hacemos el trabajo que hacemos gracias a que tú haces lo que haces así que feliz de ser contemporáneas en este mundo y en esta vida sabes y poder encontrarme aunque no estemos cerca así de cerca y de unidad en los momentos que estamos viviendo a nivel profesional así que mil gracias porque es un honor que hayas contado conmigo y que te gusten las cosas que escribimos y que hacemos para mí es lo más bueno y ya solo de cuña pues que de verdad tenéis voy a poner tu enlace en todos sitios en serio mirad la cantidad yo tengo muchísimos productos de hecho con el tema de como llamaríamos esto los sprays de además eso es siempre estoy con los hidro yo lo llevo tengo uno en el bolso tengo uno en la maleta he regalado a muchas amigas con las que salgo a andar que me decían pero no he tenido nunca uno que huela así y que encima no sea pegajoso entonces claro cada vez que entro en una tienda y me dicen pasa la mano y yo estoy como no, 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 no yo esté yo esté o sea de verdad es o sea es que es alucinante o sea es alucinante lo que haces es alucinante y yo soy vamos super groupie lo sé pero es que lo merece o sea de verdad y el trabajazo que hay que antes me estabas contando un poco fuera de cámaras todo el trabajo que hay detrás y cómo está todo seleccionado con tanto mimo en serio o sea es de quitarse el sombrero o sea te lo digo de verdad gracias muchas gracias muchas gracias paula gracias por tus palabras de verdad chau Gracias por ver el video.